Y vamos a cambiar radicalmente de tema, porque si usted quiere colaborar con Primer Plano, si usted quiere ser nuestro paparazzi, ahí está nuestro Whatsapp, ahí está el número de nuestro Whatsapp, lo tiene ahí, apúntelo, cualquier información que tenga, cualquier información, foto, video, lo que quiera compartir con Primer Plano, ahí está nuestro número, el número paparazzi de Primer Plano. Y ya nos llegó material... Qué bonito, cada celular es un potencial paparazzi. Sí, pues ahí está el número. Bueno, y ya nos llegó material por las redes sociales, porque estamos hablando de un supuesto plagio. No, así es. Por las redes sociales ya se está acusando de plagio a DJ Mendes, pero ¿será cierto o no será cierto? Escuchemos la canción de la Copa América para la Televisión Nacional de Chile de DJ Mendes. A ver. Esta es la canción de DJ Mendes. Está buena, está buena. Está buena. Está buena. ¿Ya la escucharon bien? ¿La tienen? Sí, está buena. ¿Está bien? Ahora vamos a ir a la que funcionó para el Mundial de Brasil. Aquí está, la que se cantó en el Mundial de Brasil. Escúchela. Pero es la misma. Esta es la DJ Mendes. Esta DJ Mendes lo contrataron en el Mundial de Brasil también. Este es el juguito de un cantante marroquí que se llama Chauqui. Esta es la canción de Marroquí. Chauqui, que puede ser DJ Mendes. Vamos DJ Mendes, vamos DJ Mendes. Chauqui, que es la canción de Marroquí. Chauqui, que es la canción de un Mundial. No sé, pero Palomo, tú que estás en la música, ¿qué es lo que ves ahora tú que ya estás en la inducción de la música? Ya quieres cantar. ¿Cuántos octavos se compran aquí? Ah, yo creo que la negría y la corchea de la segunda parte están muy similares. No se fijaron. Pero la verdad que yo creo que las canciones para estos eventos deportivos son similares igualmente. Se puede prestar a confusión, pero me parecen bastante parecidas. Oye, pero entonces se puede prestar a confusión. A mí me grabó un disco, yo no puedo decir como apropiada. Pero si yo, yo como cantante, ¿saben qué sé cantante? También canté. Voy a grabar una canción, ahora voy a grabar una segunda junto a Sandy y Boquita justamente para el Mundial. Para la Copa América. Para la cosa, perdón, para la Copa América. Y van a cantar esto mismo, van a cantar esto mismo. Lo que estaba pensando es que me buscaran alguna canción china, japonesa, me me da lo mismo. Donde sea, me la envíen a mi mail, a mi WhatsApp, por Instagram, por donde quieran, a redes sociales, para que Sandy y Boquita y yo copiemos directamente una canción. Oye, ahora los marroquíes son como las teleseries turcas, porque entonces yo felicito a DJ Mendes. Sí. No, lo que pasa es que el problema que tenemos es que la gente que hizo esta canción, ya sabe, mire, ponga la canción del marroquí. Se llama Time of Our Lives, la original. A mí lo único que me quedó claro... Porque tampoco un aparecido, el tipo tiene su trayectoria, el marroquivo. A mí lo único que me quedó claro entre Canela y DJ Mendes, que América es lo único que se escucha en las canciones, lo único que dice. En la Copa América. Pero por favor, pero cómo, está bien, déjele que una rubia haga una canción que diga América todo el repertorio, pero no DJ Mendes y el Canela. ¿Estás diciendo que no son rubios? Claro, te dicen que no son... Está discriminando, ¿no? No, lo único que dice... Claudia está muy preocupada porque la FIFA está pensando seriamente que Luis Suárez no tenga la sanción y venga a morder a todas las elecciones. Yo la verdad que después de 15 copas ganadas de Copa América quiero que gane Chile. Ajá. Pero... ¡Claudia! ¡Esa! ¡Vamos! Miren, le estoy diciendo... La Forlán, la Forlán. Le estoy diciendo que ganamos 15 Copa América, por lo tanto... El país que más ha ganado la Copa América. Exactamente, por lo tanto hoy en día estoy con todo mi corazón en Chile. Quiero que Chile gane un campeonato, que gane uno al menos. Pero el tema que nos convoca... ¡Oh! Sí, es verdad... Los 100, los 100, pero creo que estoy con lo que dice Palomo, todos queremos lo mismo. Sí, Chile tiene cuatro subcampeonatos y ya es la hora. Claudia, pero el tema que nos convoca, ¿la encuentras muy similar a la canción? No tanto, Julito, debo ser bien... Pero parece que... No, Julio, es igual lo que parece que acá hay más instrumentos. Exacto, porque la de Marruecos es como guitarriada, y la de acá es guitarriada, pero con... Como DJ Mendes, pero es la misma cuestión. ¿Tú, Adriana, cómo la encuentras? Yo la encuentro prácticamente igual. ¿Cambio la letra? Claro, cambio la letra, pero es la misma... Ah, todo esto, golazo DJ Mendes. Ay, yo no sé qué sanción tiene esto, pero da lo mismo. Yo disfrutando la canción, feliz que me ponga en este tema, yo voy a seguir bailando. Porque en Chile no tiene sanción ni una weá. No. No sean tontos, imbéciles, si la gente de la política no está metida en este programa. Me gustaría que me enviaran una canción así para yo poder cantarla con la Sandy, que estamos locas armando un tema. No será tan bien, Julito, déjame ponerme mala y perversa. Esta no es la canción oficial de la Copa América. No. La canción oficial, como dice Claudia, es de Carl Chema. Ay, amo, Julito. ¿No será que esta polémica también le sirve a TVN para sus transmisiones de la Copa América? Esta es la canción original. Escúchela, mire. Esta es la canción original. Está buena, está buena. Vamos a hacer un corte comercial mientras usted se queda con este tema. Por favor, tome nota, grábela. Qué grande. ¿Cuál es Marruecos? La canción, esto es Marruecos. Esto es Brasil. ¿Cuál es Marruecos? Brasil 2014. Marruecos. Marruecos. Marruecos.